Jueves de Milagros en los Sobrevivientes. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Jueves 12 de noviembre del 2020, Los Sobrevivientes de Survivors. Yo soy Bonmar Ponce y agradezco, como siempre, la presencia de mi compañero Charolastra, amigo, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, mi querido Marito, muy contento de estar aquí con todos ustedes. La verdad, les agradecemos bastante que se empiecen a conectar, que estén aquí con nosotros acompañándonos, porque hoy vamos a tener información que es importante para las mujeres. Bueno, es importante saberlo, ya que luego nos dicen, es que ustedes los hombres son más tontos que nosotros y ahora van a tener fundamentos para corroborarlo, para decir con toda la confianza del mundo. Oye, aguas los hombres, porque yo sé que todos los hombres hablamos de lo mismo. ¿Cómo puede ser que las mujeres tengan esa memoria? Memoria, como una computadora, ahora, señor del arte, esa capacidad de 400 gigas, no, que 400 gigas, de 300 terabytes, y que de repente te salgan con qué. Es que, fíjate, yo me acuerdo que en noviembre de 12, pero de 1824, tu bisabuelo dijo, ¡Ah, cabrón! Si yo ni nacía, ya te acuerdas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ello, porque las mujeres tienen tan buena memoria. Y en un ratito más, Katy Loviano, con sus temas de este jueves, jueves de milagros, así que no se vayan ante el señor del arte. Pues tengo que darle la bienvenida, ya sabes que si no le doy la bienvenida acá al señor Tomasín, se me pone de repente medio rejuego, ya ves cómo es, don Tomasito, ¿cómo estás? ¿Qué música no tienes hoy? ¡Ah, mira, moderno! ¿Cómo estás? Esa es de tus tiempos, Lito. Pero digo, es de tus tiempos porque, pues, es... A mí ya no voy yo a bailar, ya no voy a las discos. Es más, discos ni existen, ya les llaman antros, ¿no? Ya ahora regresaron a hacer antro. Antes los antros eran conocidos como lugares para personas mayores y eran antros. Como de lo peorcito, ¿eh? A nosotros en nuestra época que le decías antro, a un tugurio, a algo de mala muerte, algo feo. Y ahora todo el mundo dice, ah, vamos al antro. Ahora, ahora no. Vamos a entrear. No sé si hay alguna otra palabra diferente a la de antro, ¿no? No sé si ya lo cambiaron, no tengo idea. Porque luego, mira, por ejemplo, antes, no sé cómo se le decía a las personas anteriormente, o a los chavos que, pues, andaban con la exnovia de uno de sus amigos. ¿Cómo se les decía antes? Este, pues, hijo de la... Hijo de la... Sí. Bueno, ahora dicen que es chapulineo, ¿no? Que es chapulín, que porque te brinca, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. Chapulín, chapulín se le dice a los políticos, a los grillos, también se le dice grillos. Ya ves que, oye, vamos a la grilla. Entonces, también se le dice a las personas que se dedican a la política desde hace mucho, ¿no? Oye, no seas grillo, no seas grillo. Ya sabes, ¿no? Cuando estás diciendo algo es que fíjate que la nueva administración acaba de entrar y entonces el director... Y piensas, no seas grillo, cabrón. No grilles, ¿no? Sí, sí. Pero también, por ejemplo, como que ese término de grillo o de grilla es para las personas que se van a manifestar, ¿no? Es como toda la grilla. No sé si todo en el sector político, pero es como los que van ahí como de acarreados, ¿no? Sí, sí, los que van de politiquillos a echar grilla, a echar este... Pues normalmente se le dice no seas grillo cuando estás haciendo política, pero en mala onda, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, sí, como mala política, ¿no? O sucia, una guerra sucia. Eso. Exactamente, como mala leche, pues, ¿no? Así es. Pero bueno, señoras, señores, señoritas, jóvenes, la verdad es que estamos muy contentos. Y ya nos está saludando aquí mi querida Charito Ponce, que dice hola, chicos guapos. Mi querida Charito, gracias. Gracias por el saludo. Y pues bueno, hay que nos vayan escribiendo poco a poco. También, pues en la actualidad han cambiado muchos. Ayer platicábamos con Raquel Kaplan cómo es que escriben ahora muchos jóvenes, ¿no? Y bueno, tal vez alguno se ha pegado el tema de la escritura en WhatsApp, de que en vez de poner que, ponen K, en vez de poner este, cuídate como debe de ser escrito, tal cual, pues ponen ahí una abreviatura medio rara y pues es difícil leer esos mensajes. Yo no sé por qué lo hacen, pero pues se acomodan. Ellos dicen que porque es más rápido, pero pues que te puede tomar escribir bien, ¿no? Con comas y demás. Yo creo que está mal, me quedó Leo, porque la gente se va acostumbrando más los chavos y de verdad, de verdad, cuando en serio tienen que escribir bien, no saben escribir. Exacto. Esa es la verdad. No estoy generalizando, pero la gran mayoría de los chavos, desafortunadamente sí, pues no van agarrando la onda, no van practicando, no leen tanto como antes los libros, porque quien tiene una buena ortografía es porque lee. Si tú lees mucho, aprendes cómo usar las comas, los puntos, puntos seguidos, puntos suspensivos, etcétera. No tú dile a un chavito, a ver, díctale y dile puntos suspensivos y no sabe qué es de puntos suspensivos, el punto y aparte, dos puntos, todo eso. Y bueno, obviamente cuando la gente está escribiendo, los chavos de ahora, te apuesto, te apuesto que la gran mayoría no tiene buena ortografía. Y si la tienen, como se están acostumbrando a escribir rápido en el WhatsApp, rápido en los chats y hacer esas abreviaturas, abreviaturas, perdón, locas, que luego ni, bueno, yo no las entiendo. Este, si dices, no van a poder luego escribir bien. Pero me he fijado que no solamente son de los chavitos, ¿eh? Luego hay gente así de mi edad, ya rucos, que de repente igual ya le entran a la onda así de abreviaciones y dices, ¿qué onda? ¿Qué está escribiendo este cuate? Está loco, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, sí, sí invitamos a que no se nos olvide cómo escribir. Yo luego me tardo escribiendo en el WhatsApp, porque yo sí soy de los que, bueno, tú te has fijado, yo soy de los que pone punto, coma, acentos, si te pone, hola, este, fíjate que el archivo está, te pongo el acento en la A, no te lo dejo sin, entonces, trato de poner todo precisamente para que, para que, pues, escriba correctamente, ¿no? Pero, claro, claro, yo, yo la verdad, a veces, es que también depende muchísimo de a quién le estés escribiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado que, bueno, contigo puedo escribir, pues, tal vez sin comas, o no sé, porque tengo la confianza, ¿no? Te mando una nota de audio, pero, por ejemplo, cuando te refieres a algún profesor, algún maestro, algún cliente, alguien que no conoces, y de repente vas, y dices, voy a escribir bien, y si te va el mensaje, lo eliminas, ¿no? Y te dices, no, es que tengo que escribir bien, o sea, tienes que poner, o sea, bien, bien, o lo mejor que puedas. Ahora, correctamente. Y si no, como tú dices, si tienes prisa, pues, mejor sabes que, te voy a mandar un audio, porque tengo prisa. Claro. No hace nada, ¿no? Exacto. Oye, también, por ejemplo, el que decías, el que lee mucho, tiene buena ortografía, o el, o también, no se puede decir, el que estudió, y adquirió los conocimientos, de buena manera, pues, tiene buena ortografía, aunque de repente, uno tiene sus dudas, de cómo escribir ciertas palabras, pero vas y la busca, ¿no? Exactamente, claro, claro, ve y búscala, y ya que se te quite, y trata de ser alguna asociación, ¿no? Por ejemplo, ay, voy a escribir, yendo con Y, y lo voy a ubicar, no sé, por decirte, con, con la Y de, yema, por decirte una tontería, no, o sea, a mí como me lo enseñan, así es que trataras de asociar, una palabra con otra, para que no se te olvidara, cómo se escribe, si bien, yo no te puedo decir, es que la regla gramática, porque hay gente que sí está, es muy buena en gramática, y sí te dice, ¿no? Es que la regla gramatical, dice, y bueno, yo no te sé decir así, pero sí sé escribir, y sí sé cómo poner las comas y los acentos, de repente se nos va, digo, es normal, pero bueno, hay que ir platicando, y hay que tener cuidado, mi querido Lito. Así es. Vamos a poner el tema, Qué mal que me dijiste, que yo iba a sacar a la luz a personas que me vinieron a la luz. No, no, no saques a la luz, no saques a la luz. No, oye, mejor pláticame, yo estoy seguro, mi querido Leo, amigos que nos están viendo, aunque sean mujeres, hombres, a ver qué opinan, esto que les decíamos al inicio, las mujeres tienen una memoria, pero sí es cuestión de género, sí es general, en serio, las mujeres recuerdan todo, recuerdan fechas, y aquí es donde yo te pregunto, mi querido Lito, no se supone que los hombres somos los que, los que somos como más visuales, y yo, y yo digo, bueno, si somos visuales, nos deberíamos acordar más, ah, es que me acuerdo, no sé, hace tres años, traías una camisa color azul, por decirte, no, la verdad, no, digo, si yo sí soy visual, yo me fijo mucho, cuando me fijo en una mujer, me fijo obviamente en el físico, somos visuales en el aspecto igual, de bueno, ver este, primero ves las imágenes en algún documento, etcétera, no, pero así de acordarme, no me puedo acordar de algo, aunque sea visual, y mucho menos con los detalles, como las mujeres, no, lo que te decía, que las mujeres son, no, es que yo me acuerdo que hace cuatro años, eran las doce del día, doce con diez, y entonces tú dijiste, perro loco, ¿no?, por decirte una tontería, y no manches, lo que tú me digas, yo te creo, yo te creo, porque no me acuerdo ni de la semana pasada, ¿tú sí te acuerdas? No, la verdad es que, mira, yo para empezar, sería muy malo para mentir, porque como bien lo mencionas, o sea, si llegas en algún momento, a muchos les ha pasado, amigos, que hoy es que yo le dije que llegué tarde de trabajar, porque me salió mucha chamba, ¿no? Y luego le cambias, ¿no? Y luego le cambias, ¿no? No, y ellas se acuerdan perfectamente de lo que tú les dijiste en aquel entonces, a mí me ha pasado muchas veces que sí te llegan a recordar, pero la verdad es que, este, esto tiene un, un estudio científico, no hay, no solamente lo estamos diciendo por decir, sino, esta es una super memoria de las mujeres que ellas tienen, que te, que te dicen este, día, fecha, año, casi, casi segundo, lo que les dijiste, todo. Oye, obviamente los aniversarios, ¿no? Los cumpleaños, oye, pero no solo los de su familia, también los de tu familia, ¿no? Cuando ya tienes pareja, este, oye, es el cumpleaños de tu prima Dita, ¿no? Oye, me acuerdo de cuando nació, me acuerdo de mis papás, ¿no? Me acuerdo de mis hijos, pero de ahí en fuera yo no me acuerdo de las fechas, ¿tú? No, yo tampoco, yo tampoco. La verdad no. No, no, Bueno, mira, que también yo creo que a lo largo de los años hemos hecho más floja la memoria, porque no sé si recordarás, ¿no? Anteriormente, ¿cuántos teléfonos, números telefónicos te sabías de memoria? Muchísimos. ¿Cuántos faxes, números telefónicos, correos, direcciones y demás? Muchos. Y todo lo teníamos de memoria. Usabas menos la calculadora, usabas más la mente. Yo me acuerdo, todavía mis papás y todavía mis abuelos, ¿no? Porque antes, obviamente, el tema de la educación no era, muchas veces no tenían las posibilidades de poder llegar hasta la universidad, pero la educación era básica, y con eso lo explotaban al máximo. Pero tenían una memoria muy buena, una capacidad muy buena. Hablando de mamá, hablando de papás, hablando de abuelos, abuelas, etcétera, ellos les decías, oye, ¿cuál es el número de tu tío Bulmaro? Ah, es el 56, 94, 15, 23. Ah, órale. Oye, ¿cuál es el número? Y te decían 10, ¿no? Y se decían todos. No, te sabías, no, pero como tú dices, te sabías los de la familia, te sabías los de los proveedores, te sabías los de tus clientes, ¿no? De tanto que le marcabas al cliente, te lo sabías, llegaba un momento en que te sabías por lo menos unos 200, 300 números, ¿eh? Sin exagerarte, cuando chambeabas te sabías muchos teléfonos, ¿no? Sí, como tú dices ahora, no te sabes ni el de tu papá, porque como no le marcas, nada más ves el nombre y le aprietas, no te lo sabes, eso es peligroso, ¿eh? Sí, porque en algún momento, bueno, no sé si te ha pasado, te has quedado sin pila y dices, bueno, bueno, aún, aún existen, aún existen los teléfonos de la calle, los teléfonos públicos. A mí también me tocaron los de rueditas, los de descolgar y era niño, ¿no? Era niño, pero todavía de los de ruedita, de disco, que se le conoce y que estabas ahí horas, ¿no? Y te aprendías el número, ahora llegas al teléfono y dices, bueno, tengo el teléfono y ahora aquí el marco, nada más me sé el mío, no me sé nadie más, ¿no? Sí. Entonces, lo más, lo más apto en esta actualidad, dependiendo de la hora en que te pasa o suceda algo, es ir a un café internet, si es que todavía hay, no, si están abiertos, ya vas al café internet y a través de, pues de la red, de lo que tú tengas, pues ya, te comunicas. Pero los teléfonos, a las 12 de la madrugada no vas a encontrar, yo creo que ningún café internet abierto. Pues no. Y pues ya te la, ya te la. sí, una emergencia, una emergencia ya valió. Pero bueno, les platicamos esto, me quedo listo porque recientemente se publicó los resultados de un estudio que se hizo tanto a hombres como a mujeres de la misma edad y se confirmó esa realidad por la que todavía hay discusión. Cuando una mujer afirma que algo sucedió de una forma y no de otra, lo mejor que podemos hacer nosotros los hombres, mi querido señor Leo Dorarte, amigos que nos están viendo, es mantener un discreto silencio, creerles, porque lo más seguro es que estén diciendo la verdad, lo más seguro es que tengan razón. La realidad, la mejor memoria de las mujeres, se centra más en los aspectos emocionales, porque su cerebro está más ligado a las sensaciones, las experiencias emocionales y su codificación de la memoria están mucho más integrada en las mujeres que los hombres. Esa es la explicación científica, mi querido Lito, y por ende, pues ahí está, las mujeres tienen mejor memoria que nosotros los hombres. ¿Cómo lo ves? No, y mira, hay un punto muy importante también que tenemos que resaltar, que aquí menciona una de las principales razones del por qué las mujeres les llevan ventaja a los hombres en este rubro, dice que también son los efectos protectores de las hormonas. Entonces, el estrógeno ha mostrado que protege a las mujeres antes de la premenopausia de hipertensión, pérdida de hueso, enfermedades del corazón, así como infecciones urinarias. Esto hace, pues obviamente, que los hombres no puedan hacer nada sobre esta ausencia del efecto protector del estrógeno, ya como uno de los investigadores que también lo llegó a hacer en algún momento que se llama Jack. Y bueno, si bien esto hace que, por ejemplo, las mujeres a los 50 años tuvo una vida de ventaja con este escudo, pues todavía queda un efecto residual para protegerse después de que ya no cuente con el efecto protector. Algo es interesante, mira, estaba leyendo, mi querido Marito, que aquí pongan atención, que a veces luego nosotros decimos, ¿de verdad? Pues sí. En un estudio de 1,246 personas con nivel cognitivo normal, de entre 30 a 95 años, Jack, el investigador y algunos de sus compañeros encontraron que, si bien la memoria comienza a declinar para ambos sexos desde los 30 años, o sea, muy jóvenes, la memoria de los hombres empeora aún más, especialmente después de haber vivido cuatro décadas a los 40 años. Y en el caso, pues obviamente de nosotros como hombres, el hipocampo, la parte del cerebro que controla la memoria, también era un poquito más pequeña que de las mujeres, especialmente después de los 60 años. Entonces, nosotros a partir de los 30 años, es cuando empieza a definir un poco, bueno, aquí según lo que dicen, ¿no? Ya te definimos, si esto es un mito, si hay algún especialista que nos diga, oye, no, estás equivocado, ¿no? Pero aquí lo que menciona esta nota es de CNE en español. La verdad es que finalmente es una fuente de fidedigna y pues nos ha traído muy buenas notas. Y te voy a decir, si a partir de los 30 años empieza a declinar, lo que ellos dicen y recomiendan es que tengamos ejercicios mentales. Entonces, ¿sí me explico? O sea, que leamos un poco más, que estemos recordando más cosas, etcétera. Pero si grabamos. Exactamente, exactamente. Entonces, y ya a los 40, pues estamos declinando un poco más, pero si nosotros hacemos los ejercicios mentales, nos va a poder ayudar a mantener y tener una mejor retención que pudiese ser, ¿no? Claro, pero es cierto, ¿eh? Yo ya he escuchado eso, que a partir de los 30, no solamente el cerebro, todo, todo empieza ya como, haz de cuenta que llega el clímax, y después empieza la bajada, empieza de, no quiere decir que te vas a sentir mal al cumplir los 30, luego, luego, ¿no? Pero pues poco a poco empieza uno con que, ay, ya me dolió la rodilla, ay, ya me dolió esto, ay, ya me dio diarrea, ¿no? Cuando antes no te pasaba nada, cabrón. Antes físicamente eras, pues, la verdad que todo, un tanque, ¿no? Un tanque de guerra, te podías desvelar, podías correr, podías pararte casi, casi con una mano. Puedes hacer todo y no te pasaba nada, no te dolía nada, pero sí, cuando empieza a llegar a los 30, empieza, empieza la caída y se deteriora todo, mi querido Leo. Oye, nada más para cerrar esto, hermano, fíjate este interesante punto. A ver qué dicen ustedes, pero un experto igual en el tema, decía que de las fortalezas de las mujeres, esto que estamos hablando de la memoria, la única manera cuando la mujer está un poco más débil, yo me imagino que es de esto de la memoria, es cuando tienen las uñas recién pintadas. Cuando tienen las uñas recién pintadas, las mujeres son un poquito más débiles en este aspecto de la memoria. A lo mejor ya el otro día, Lito, ya pasó el efecto del esmalte y todo, no hay bronca, pero cuando están recién pintadas, no sé si tengan que ver el efecto del olor del esmalte, o ese olor como acetona, no sé, pero en ese momento dicen que las mujeres están un poquito más débiles. Y cierran diciendo, mi querido señor Leo del Arte, la gente de edición que nos mandó esto, dice, aguas, porque no existe nada más peligroso que una mujer con información incompleta porque ella saca sus propias conclusiones después. Entonces, ahí está, ahí está la nota del día de hoy, señoras y señores, no sé ustedes qué opinen. Pues a mí me hace muy raro eso de las uñas pintadas, o sea, según ese estudio, ¿quién lo hizo o no? Pues no, es un estudio serio, igual. Pues sí, mira, aquí nos está saludando, no las coja, que dice, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, me queda en Olasco. Hola. Charito dice, con las uñas recién pintadas, ah, canijo, yo también me quedé igual, me queda Charito así, de verdad. Y Roger Rodríguez dice, hola, saludos a todos, no más entro a saludar. I have to work now. Oh, pues, compadre, ¿qué onda? Deja el trabajo, el trabajo no es bueno. Angélica Castillo dice, hola, buenas tardes, sobrevivientes, jueves de milagros, sí, hoy es jueves de milagros. Ya, va, entra Cata. Mira, que entre, ¿no? Que la meta, el Tomasín. Ya está, ya está entrando Cata, señores y señores, ya, este, métela a Tomasín de una vez, por favor. Ya, el Tomás, por favor, que ya la meta. Con todo, con todo. Y, 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 hoy hay tema interesante, Miquelito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a platicar, tema importante, pues todo esto de los septenios, el septenio. Cada siete años, la evolución que va teniendo el ser humano, que también tiene que ver, yo creo, con todo esto que estamos platicando ahorita, ¿no? Pero, déjame decirte, me está diciendo acá el buen Tomás, ¿ya se está conectando? Ya. Ya se está conectando Cati, lo bien, o señoras y señores. ¿Y qué crees, mi querido Leo? ¿Qué? Que mañana es el cumpleaños de Cati. No sé cuántos cumplan, hay que preguntarme, porque ya ves que le preguntas luego a las mujeres, oye, ¿cuántos cumples? Y no, eso no se dice. Eso no se le pregunta a una dama, ¿no? Eso no se le, no sé por qué. ¿Por qué tienen bronca las mujeres con que digan su edad? Yo no tengo bronca en decir que tengo 65 años. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero, el caso es que les deseamos. Hola. ¿Cómo están? Y esa música tan bonita. ¡Feliz cumpleaños a Cati Loviano, que mañana cumple como 35, 35 años, 35 años de vivir en Valbuena. No, no es cierto. Sí. Mañana cumple. Bueno, un poquito más, ¿eh? Mañana cumpleaños, y pues bueno, como mañana no nos conectamos, pues la saludamos y la celebramos el día de hoy, Cati. Que Dios te bendiga. Celebramos tu vida, celebramos tu existencia. Muchas gracias. Y por supuesto que te queremos mucho. Deseamos que, pues que venga todo lo mejor. Mi querido Leo, algunas palabras a Cati. Mi querido Cati, un gusto conocerte, y de verdad, que este año que viene, de verdad, está lleno de muchas bendiciones, amor, cariño, ternura, éxito, viajes, y sobre todo, este, sí, ¿no? Los viajes, ¿no? Y sobre todo mucha paz, ¿no? Eso está. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Oye, empezamos, empezamos muy bien desde ayer, con el portal 1111, que estuvo muy bueno, la verdad. Día de los solteros. ¿Mandé? Día de los solteros. Anda, a poco, déjenle suelo el volumen, porque no lo suelo ya. Ayer fue de los solteros, y sí, es que, es que Leo le estaba fallando un poquito el audio. No, 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 es que, no, ya le subí al, al, al volumen. Pues sí, mis amores, primero que nada, déjenme decirles buenas tardes, buenas tardes, Maro, buenas tardes, Leo. Leo, muchas gracias, por, por las felicitaciones. Y, este, y empezamos con, con las, ¿cómo se llama? Con las, con los saludos, ¿no? Claro. Dale. Porfa. Ok, vámonos. Miren, saludos especiales a Margarita Alcántara, a Tere, a Claudia Cordero, a Leti, a Betty, a Andy, a Andrea, a Charito, a Paco, que están siempre también ahí, ahí dándonos mucho ánimo. Silvia Caballero, a Angie Castillo, a Verónica Campos, ¿ahí está Verónica ahora? ¿O no está? No, no la veo. Ali, a Alcántara, a Gustavo, a Adriana, y un saludo especial a Karin, que, que ahorita también está atravesando por momentos difíciles, mi amiga Karin, de Francia, y, todos estamos, acuérdense que, sufriendo una u otra manera, son momentos, y, vamos, son, es un momento difícil de la Tierra, pero vamos para cosas muy buenas y muy padres, así que hay que tener mucho ánimo. Shetan, Karin, y bueno, después de los saludos, este, pues, quiero agradecerles a toda la audiencia, siempre que están aquí, amablemente, y, acuérdense que estamos aquí en una radio, por y por ustedes. Pues, miren, mis amores, ahora sí ya nos arrancamos con todo. Les quiero decir nada más que mañana también es un día especial, astronómicamente hablando. Hay que, hay que aprovechar que Marte está en Arias, y el 14, o sea, el sábado va a haber luna nueva. Entonces, ayuda a todos nuestros nuevos proyectos, a, a, mucha prosperidad, y, a soñar en grande. Entonces, son tres días muy buenos, o sea, ayer, eh, con el portal del 11 al 11, hoy, que es jueves de milagros, y, mañana, que es, que, que Marte está en Arias. Es un mes, este mes, es un mes muy padre, bueno, y todos los que nacemos en noviembre, pues, van a, a estar de acuerdo conmigo, porque, fíjense, noviembre, es un mes, de sensualidad, de pasión, de erotismo, y entonces, este mes, pues, está bañado con, con esa energía. Entonces, bueno, pues, a gozarlo, mis amores, a gozarlo. Y, hoy les quiero hablar, de, los septenios. ¿Saben lo que es eso, Maro, Leo? No, yo, yo no, bueno, por septenio, me imagino que debe ser algo de, tratado del tiempo, o, un ciclo. Más común. Los ciclos, de cada siete años. Sí, así es. Había escuchado, alguna vez, en alguna ocasión, un amigo me dijo, que la vida del hombre, se va marcando, no solamente físicamente, sino, todo lo que vas haciendo, por ejemplo, en el ámbito profesional, los siete, luego a los veintiuno, y etcétera, 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 y, y se va haciendo ciclos de siete en siete. Entonces, a ver si estoy bien, vas pasando los, los ciclos, y cada siete años, como, como me lo platicaron a mí, es cuando viene como un nuevo renacer. Por ahí va, por ahí va, pero a ver, se los voy a explicar, mira, es algo muy interesante, ¿se acuerdan que yo les había dicho, que les iba a hablar, de los múltiplos de siete? Los múltiplos de siete, miren, cuando nace, una persona, este, de su cero, a siete años, es cuando tiene, va teniendo conciencia, o sea, cuando cumple siete años, es la primera conciencia, la conciencia del yo. Antes, estamos muy ligados a nuestra madre, y somos nuestra madre, psicológicamente hablando, y hablando en esencia, somos nuestra madre. Entonces, los primeros siete años de vida, son los que nos van ayudando, poco a poco, a, a, encontrar nuestra conciencia, del yo, yo soy, yo estoy. Y, es muy interesante, miren, por ejemplo, a los seis años, que empiezan a caerse los dientes, y, y viene, ahí, un cambio muy importante, de energía en el ser humano. Después, de igual a los siete, entra, nuestra conciencia, y, este, este primer septenio, está como catalogado, por el calor. El calor, precisamente, primero de la madre, y, entonces, estos siete años, lo principal es el calor. Después, de siete a catorce, igual en el desarrollo, uno va encontrando, su lugar, y en esta edad, chicos, nos dan muchas enfermedades, virales, sarampeón, viruela, varicela, paperas, todo esto, porque, cuando nos da fiebre, es cuando uno, como que corta el cordón umbilical, a la madre, el cordón umbilical de la madre, es decir, y, espero que, a ver, me voy a meter en líos, pero bueno, ¿conocen alguna persona, que tenga mamitis? Sí, yo sí. Jota, yo conozco muchas, y muchos, muchas, y muchos. Esas personas, que tienen mamitis aguditis, y que está, su mamá, sí, la madre, es lo más, bueno, de lo más importante, en nuestra vida, pero llega un punto, en que precisamente, nosotros tenemos, que separarnos, por salud, mental, emocional, y espiritual, tenemos que separarnos, de nuestra madre, bueno, las personas, que no se, separan de su madre, es porque, no tuvieron muchas, enfermedades de chicos, ¿saben? Claro, esto no es una regla absoluta, pero, tiene mucho que ver, entonces, cuando nos enfermamos, de niños, y nos da fiebre, y todo esto, es, es separarnos emocionalmente, sanamente, de nuestra madre, y después, vamos a ser personas, como que muy sanas, ¿saben? O sea, va a haber salud, caudal de salud, en nuestra vida, entonces, al llegar a los 14 años, entra la segunda conciencia, y empiezan todos los cambios físicos, viene, precisamente, igual nuestra identidad, y este septenio, está caracterizado, por una transformación, y, por saber, por saber, exactamente, o sea, como ya nos vamos desenvolviendo, como personas, el tercer, el tercer septenio, del 14 al 21, es cuando, tenemos ya, esas tres conciencias, y se desarrolla, todo lo corporal, esos tres septenios, son para el cuerpo, y entonces, por ejemplo, en muchos países, los 21 años, es cuando se alcanza la mayoría de edad, es cuando entras a la madurez, vamos, a una madurez joven, pero a una madurez, me refiero a tener conciencia, y ya te dan tu carnet, y puedes ya manejar, y todo esto, aquí en México, es a los 18 años, pero hace, hace mucho, yo recuerdo, que, que les daban igual, la mayoría de edad, a los 21, no sé si en tiempos de Porfirio Díaz, pero, y, y si alguien, en el, de la audiencia, lo sabe, que no lo diga, pero creo que era así, y, a los, fíjense que pasa algo muy interesante, a los 18 años y medio, llega un evento gatillante, gatillante, que le llaman, y ocurre el primer nodo lunar, solar, y de la tierra, donde se juntan estos, o sea, están ubicados en el mismo sitio, y entonces, a las personas, eh, de los 18 años y medio, es cuando, cuando, te preguntas en la vida, ¿para qué, para qué vine? Y es cuando precisamente, uno, uno, vas a, escoger tu, tu carrera, y muchas personas, en, en esta, escoger su carrera, incluso, se pueden llegar a equivocar, y decir, no, no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, no el primer año de carrera, y dicen, no, esto no es para mí, y se cambian hasta de carrera, ¿no? Es un punto muy importante, donde nos preguntamos, a qué venimos, este mundo, bueno, después llega, el, del, el 21 al 28, ese es el cuarto, este, septenio, y, es, es, vamos, enriqueciendo nuestro, nuestras experiencias, nuestro camino, y van ocurriendo cosas muy importantes, a nivel personal, pero a nivel también, este, profesional, profesional, después, de los 28, a los 35, ya, vamos alcanzando, pues, más madurez, y ya, a lo mejor, ahí, realizaste viajes, ya, tienes tu carrera terminada, ya encontraste un trabajo, ya te casaste, quizás, hasta ya tengas hijos, ¿no? Entonces, es un septenio también muy interesante, y muy importante. Después viene, el del 35 al 42, ajá, y, estas son, donde se ven, las, las experiencias básicas, de la vida. Aquí, en este, en este septenio, pues, ya debes de tener tu vida hecha, ya debes de, digo, no, no debes, porque, tenga que ser así, si no, me refiero a, uno ya va haciendo, a tus 42 años, pues, ya te casaste, ya tienes hijos, ya, etcétera, etcétera, fíjense, yo en mis 42, ya hasta, tenía mi primer nieta, entonces, ahí se superan las experiencias básicas de la vida. Después de los 42 a los 49, los 49 es el séptimo múltiplo de 7, y vienen cosas muy interesantes a nivel personal, a nivel ser humano, a nivel de energía creativa, llega un momento en que haces mil cosas, decía mi, mi suegra que la vida comenzaba a los 50, entonces, claro, cuando yo cumplí 50, se lo creí, después de los 49, a los 56, es la entrega, hacia el otro, los servicios, ¿no?, que tienes con otra persona, y con el mundo, es un compromiso, ¿no?, ya de darle, algo de ti al mundo, de los 56 a los 63, Saturno y el Espíritu de la Tierra, nos hacen alcanzar, pues nuestra plenitud, a estas edades, o sea, ya cuando tienes 63 años, tú ya tienes que tener plenitud, ya tuviste que haber hecho, todo lo que querías hacer, todos los viajes, este, todo lo, todos tus anhelos, ¿no?, no sé, tirarte en paracaídas, o en parapente, o, este, ir a bucear, cosas, que tú anhelaste en tu vida, a los 63, ya tienen que estar, este, realizadas, ¿no?, y, a los 63, es el noveno, séptimo, perdón, este, múltiplo de 7, y es el, el noveno septenio, a los 70, pues es el, el décimo, tienes que, ya, vivir, para ser feliz, completamente, y fíjense que, desgraciadamente, a estas edades, pues ya, la gente está, está enferma, yo, yo por eso les traigo, ahora esta herramienta, para que sepamos, en qué septenio estamos, y llegar, muy, muy plenos, a donde tenemos que llegar, es decir, a la plenitud, a la paz, a la espiritualidad, encontrar, todo lo que, lo que queremos, realizar, todo lo que queramos, y, estas energías, de, de los septenios, nos ayudan, bueno, a los setenta y siete años, es el, el décimo, primer, septenio, y el once, acuérdense, que es un número maestro, y aquí, ya, tiene, les digo, que ser todo espiritual, ¿no? Cuando llegamos a los ochenta y cuatro, es llegar a comprender, absolutamente todo, y estar, pues, unidos con el todo, saber que, todos, somos uno y uno, somos todos, entonces, ahí entra, una conciencia, maravillosa, y es nuestro, es este, nuestro número doce, ¿no? El décimo segundo, septenio, entonces, pues, padrísimo, esto, de, de los múltiplos de siete, eh, me parece muy interesante, no sé a ustedes, qué les, qué les parezca, a mí, en serio, cada siete años, me han ocurrido, cosas asombrosas, y, y que han marcado, pues, un cambio de septenio, entonces, por eso, yo se los quería traer ahora, como, igual, como una herramienta, y que sepamos, cuando vamos a cambiar de septenio, prepararnos, por ejemplo, yo, mañana, cumplo cincuenta y cinco años, y entonces, bueno, yo me estoy preparando, para cuando llegue, pues, mi cumpleaños número cincuenta y seis, y entrar en esa nueva etapa, de ese nuevo septenio, Y, pues, sacarle jugo, y, hacer todo lo mejor que se pueda. Estás a un año, estás a un año de, de tu septenio, entonces, y, y, ¿cómo hay que prepararse, Tati? Pues, la preparación es personal, obviamente, aprender, leer, superarse, hacer lo que les decía, ¿no? las cosas que queremos hacer, pues, hacerlas, no sé, iniciarse un paracaídas, este, yo, yo voy a viajar, eh, dentro de poco, en un globo, de estos globos, hay dos tácticos, entonces, ir sumando, ir sumando cosas, y, y leer mucho, y aprender mucho, y, les he dado, pues, en estas, eh, intervenciones, herramientas, para hacer que nuestra vida sea maravillosa, muchas herramientas, pueden usar unas u otras, pero, para que seamos felices, sacarle provecho a todo esto, y, mira, antes de que se me acabe el tiempo, rápidamente les quería decir, eh, cuando también cumplimos años, es una nueva vuelta al sol, y como decías, Maro, pues, renovamos energía, renovamos, este, etapas, y, les traigo una receta maravillosa, para cuando cumplan años, fíjate, fíjate que tengo muchas amiguitas, que pronto, van a cumplir años, y entonces, bueno, pues también que les sirvan estas recetas, esta receta, yo la hago cada año. Oye, nada más, una aclaración, una aclaración, eh, para la gente que no vaya a poder apuntar, no se preocupen, la receta, la vamos a apuntar, en texto, eh, vamos a ver si la podemos poner aquí en el Face, pero si no va a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Radio MX, ahí la van a poder ver, al ratito, cuando se acabe esta, esta transmisión en vivo, como en unos 25 minutos, media hora, ya está la repetición, ya se queda grabada, y ahí en la descripción, vamos a poner la receta, que Katy va a decir a continuación, ya, perdón. sí, no, no te preocupes, muy buena aclaración, y si no, Amaro, de todos modos, siempre está la, este, la herramienta de que pueden volver a ver el programa, así que, no hay problema, esto se queda grabado, y este, iba a estar en la descripción, para que ustedes lo puedan hacer con calma, es importante hacer, pues rituales, ¿no? Cuando vamos a cambiar, ahora sí que, no es simplemente un número, pero sí es, es una nueva oportunidad, energías renovadas, y cosas hermosas, para cuando vamos a cumplir años, entonces, bueno, la receta es, siete, los pétalos de siete rosas rojas, las rosas rojas, pues, tienen muy buena vibración, tienen, como que, alto contenido de amor, lo que representa, una rosa roja, entonces, los pétalos de siete rosas, en tres litros de agua, van a ser tres, este, varitas de canela, y tres cucharadas, pueden ser, este, de estas cafeteras, de azúcar, azúcar normal, de la que usamos siempre, que no sea, sacarina, canderell, y todas esas cosas, porque no, no cumple la función, tiene que ser azúcar, azúcar normal, bueno, ponemos a hervir, los tres litros de agua, cuando empiece, ahora sí que, en ebullición el agua, vamos a poner, los pétalos, de las siete rosas, rosas, las tres cucharadas de azúcar, y las tres varitas de canela, lo vamos a dejar hervir ahí, quince minutos, se apaga, y cuando esté ya tibia, o bueno, a lo mejor a alguien le gusta muy caliente, bañarse, o sea, con agua muy caliente, a mí me gusta tibia, entonces, lo van a dejar en tibia, hasta que ustedes aguanten el, ahora sí que, el calor que tenga, su preparación, la van a colar, nos vamos a bañar normal, pero con agua, perdón, con jabón neutro, si podemos pasar, de no ponernos ese día shampoo, y acondicionador, va a ser mejor, o sea, que quede, todo nuestro cuerpo, en neutro, en aromas, neutros, y, o sea, nos bañamos normal, este, enjuague normal, y al final, nos vamos a echar, esa agua, primero, desde la cabeza, a los pies, vamos echando, esa agua, hasta llegar a los pies, de preferencia, no la vamos a secar, la vamos a dejar, que se hidrate nuestro cuerpo, en la regadera aún, que se vaya secando, y ya después, vamos a salir de la regadera normal, y ya nos vamos a, a vestir, entonces, es un ritual, de limpieza, es un ritual, de armonía, es un ritual, de, un imán, para las cosas buenas, para todo lo bonito, ok, ahora, otra cosa rapidísima, sí, dime Amaro, no digo, que padrísimo, está padre la receta, otra cosa, muy importante, que yo siempre hago, también en mi cumpleaños, y el 31 de diciembre, es hacer una carta, en esa carta, papel y lápiz, o sea, bueno, papel y pluma, es una carta física, no vayan a hacerlo en WhatsApp, ni, ni en su teléfono, ni en su computadora, físico, vamos a escribir, todas las cosas, que agradecemos, pues la vida, la salud, este, la gente que amamos, pues a lo mejor, el techo que tenemos, este, todo lo que quieran agradecer, lo van a poner en esa carta, y después, de agradecer todo eso, van a escribir, algo que quisieran, o sea, algo que anhelen, ¿no? También, no hay límites, pueden pedir, desde, igual una casa, un coche, un viaje a París, este, salud, lo que ustedes quieran, no hay límites, en el universo, es ilimitado, entonces, escriban, todo lo que quieran, y, nuevamente, bueno, ya dan gracias, y esa, esa, esa cartita se quema, y es un segundo ritual, pues, muy padre, porque, primero, nos ayuda, a, enlistar, todas nuestras bendiciones, y de qué estamos agradecidos, entonces, son, dos cosas, que les quería compartir, en este cumpleaños, y, pues, nada más, yo les doy siempre, gracias, gracias por, permitirme estar aquí, gracias por, por todas las cosas lindas, que me dicen, en los mensajes, muchas gracias, y espero que siempre, todo esto les sea de utilidad, yo les deseo, que les llevan los milagros, la salud, y el amor a raudales, siempre, que así se sea. Pues, ahí está, padrísimo, señoras y señores, oye, yo creo que tenemos ya, nuevas, nuevas herramientas, padrísimo, para toda la gente, que está cumpliendo años, los que van a cumplir años, en este mes, el mes también, próximo de diciembre, va a ir rapidísimo, bueno, los subsecuentes, tú, Leo del Arte, estás a dos años, de tu septenio, ¿no? Sí, estoy a dos años, de mi septenio, y la verdad es que, pues sí pasan cosas, ¿no? Yo recuerdo que a mis 21 años, fue cuando, me atrasé, por cuestiones personales, en el estudio, pero fue cuando me gradué. Me ves espantado, huevón. Me ves espantado, gacho, se la atrasó, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pensaste? Ay, sí, qué bárbaro. Viste que se te había atrasado, y haces puntos suspensivos, y yo dije, Lito, ¿qué pasó? ¿Fuiste papá o qué? No, no, fue cuando terminé mi carrera, si no me recuerdo, creo que tenía 21 años, y esto fue el padre, pues bueno, esa fue una, terminas un ciclo, ¿no? Escolar, por decirlo así. Claro, Finalmente, el ciclo del estudio nunca termina, hasta que tú decidas, si tú quieres ir a un posgrado, una maestría, bueno, que el posgrado vendría a ser también una maestría, un doctorado, y algo más, o puede ser otra carrera, o sea, ¿no? A los 21 terminé como lo que te marca el ciclo de vida escolar, por decirlo así, ¿no? Y estuvo padre, este, a mis siete años no me acuerdo qué estaba haciendo, pero seguramente era algo bueno, tuve ahí un cambio, no sé, creo que fue cuando entré a competencias de karate, creo, no me acuerdo, la verdad, no sé si fue a mis... Oye, ¿te enfermaste? ¿Te enfermaste viralmente? sarampión, varicela, paperas. Chico, eso fue chico, si no mal recuerdo, creo que, paperas no, nunca he tenido, pero varicela y sarampión, creo que sí fue, estaba pequeño, según recuerdo lo que me cuentan, estaba muy pequeño, yo ni me acuerdo de haber tenido ronchas ni nada, eso sí, y apenas nos estábamos acordando de que, bueno, estaba viendo en televisión de que muchos de niños tuvieron piojos, muchos, muchos, muchísimos, entonces, a mí me dijeron que yo no tuve, o sea, que yo no... Es más las mujeres, no sé, por el cabello largo, tal vez. No lo sé, eso sí lo desconozco, chicos. Sí, digo, yo estoy seguro que es en las mujeres porque los hombres, pues tenemos el cabello corto, digo, a menos que andes como Leo con el cabello así de rocanrolero, pero pues, rápido te peinas con el peine ese del piojo feliz, el piojo asesino, el piojo asesino, tuve la gripa loca, tuve de todo, de todo. Ok. Pues fíjense, eso, eso, hagan un recuento ahora que se los dije como Leo ahorita que le, que se fue para atrás, ¿no? O sea, en su vida. Bueno, siete años y catorce, pues son los cambios, ¿no? Digo, en los siete entras a conciencia de que eres tú, a los catorce, pues todos los cambios hormonales y físicos que tenemos para entrar a la juventud y este, y a los veintiuno, le digo, esos tres septenios son del cuerpo, los otros tres septenios subsecuentes son del alma y después, pues ya son los del espíritu. Entonces, cada septenio nos van ocurriendo cosas, hagan un recuento, yo los invito, es muy interesante, yo he hecho mis recuentos y cada siete años me han pasado cosas muy importantes que sí han marcado, o sea, han dejado una huella. Entonces, yo los invito a que hagan un recuento de sus septenios. Lito, acabas de pasar a los veintiocho años, ¿qué te pasó a los veintiocho? Bueno, es que a eso iba, ¿no? O sea, es cada septenio, pero también el número siete está muy marcado, porque bueno, por ejemplo, yo a los veintisiete, de los veintisiete hasta los treinta, viví una etapa muy padre en mi vida, o sea, estuvo muy bonito. Digo, no quiero decir que nunca he vivido algo así padre, porque toda mi vida he vivido momentos muy bonitos, pero en esa etapa de los veintisiete a los treinta, fue una etapa muy padre para mí, ¿no? O sea, como que conocí, salí, visité, me enamoré, me desanamoré, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo muy padre esa etapa, ¿no? Estuvo muy bonita. Y ya de ahorita, este, de los, no sé, ahorita, pues yo creo que apenas me voy recuperando de ese tenio, no sé cuánto tiempo paso, cuánto tiempo dure, para que vuelva a pasar otro cambio, ¿no? O sea, si son siete años, de los veintiocho, a los treinta y cinco, ¿me mencionaban? Sí, treinta y cinco. Treinta y cinco, va a decir, pero en este proceso debe haber unos pequeños cambios en tu vida, ¿no? O sea, no vas a esperar, porque mucha gente me imaginó, y yo creo, así lo capté yo, de que hasta ese, o sea, cada siete años, tú vas a ver un cambio, ¿no? Para que tú llegues a ese cambio, tiene que haber un proceso, y dentro de ese proceso va a haber pequeños cambios, que cuando llegue a ese tenio, es el paso más grande para tener, ahora sí, algo que tú digas, wow, esto fue lo que yo trabajé durante todo este tiempo, y si es eso. Claro, si trabajas en consecuencia, pues evidentemente te va a ir mejor, ¿no? Como dices tú, si te quedas a esperar, pues no suceden las cosas, si trabajas en consecuencia, pues por supuesto que vas a estar, los resultados van a ser mejores, pues. Por ejemplo, o sea, yo me he estado preparando desde mis cuarenta y nueve, a lo que les digo, que yo quiero llegar a mis cincuenta y seis, pues ahora sí que, como tú dices, obviamente es paulatino el progreso, pero cuando llegue a mis cincuenta y seis, o sea, es un cambio como de, de época, y eso, eso va a estar marcado en esos siete años, ¿no? Entonces sí, hay que, de tomos hay que trabajar en nosotros, y los que no lo hayan hecho, bueno, no pasa nada, yo creo, yo estoy segura que de tomos la vida siempre nos va empujando, aunque, aunque no queramos, esto nada más es para que ustedes se den una idea, este, y trabajen en ella, pero vamos, pues ahí están, ahí está siempre nuestro progreso, ¿no? En el día a día que siempre vamos luchando para ser mejores. Pues padrísimo. Pues los quiero, mis amores. Yo me despido. Oye, Elito, ya está otra vez chillando tu teléfono, para mandar la chilla como cadenas. Me voy, mis amores. El comentario que está ahí, a ver si lo pueden leer. ¿Cuál comentario? Es que me salí, a ver, déjame ver, déjame entrar, déjame entrar. Es que no voy a leer yo, porque ya sé que empieza a chillar el teléfono. Sí. A ver, déjame abrir, déjame, la verdad es que no estaba en Facebook, estaba afuera, pero rápidamente, abrimos, abrimos el Facebook. Mientras, este, Katy, da tus redes, Katy. Pues Katy Lubiano, en Facebook, ahí me encuentran, y este, y aquí, en una radio con ustedes, que si me quieren poner un mensaje, o, o, cuando abran YouTube, también ahí pueden poner mensaje, comentario, duda, este, lo que ustedes quieran. Muchas veces sí a mí me escriben, y oye, no entendí esto, y, a explicarlo de nuevo, ¿no? todo lo que quieran, ahí me encuentran, y bueno, pues, siempre estoy a su servicio, con mucho cariño. Muy bien, pues, muchas gracias. Oye, en lo que abre aquí mi Facebook, recordar a la gente que, mañana viernes, tenemos un live a todo dar, va a estar con nosotros, el primer actor, Alejandro Tomasi, señoras y señores, porque aparte de ser buen actor, pues, él sabe mucho de estos temas, de, de herbolaria, de, de todas las, ¿cómo decirlo? De todas las bondades que tiene, pues, los productos naturales, ¿no? El limón, el mago, etcétera. Entonces, va a estar bastante interesante, y también va a estar con nosotros, Raquel Kaplan, que, bueno, aparte de ser terapeuta, y especializa en el bienestar, de la familia, pues, también sabe de estos temas. Aquí, el de Nolasco, es el que decías, ¿verdad, Lito? El tema del, el saludo de Nolasco decía, ¿qué tema tan importante? Muchas, me imagino que sea, muchas gracias. Yo sabía que el número siete, se muestra como perfección, y lo sé, porque en mi tiempo de yoga, nos muestran las siete chakras, en donde nos preparamos para este tema, para este septenio. Muchas gracias, el trabajo de superación espiritual y mental, es padrísimo, y me encanta. Y Angie Castillo, muchas felicidades. La próxima. Y hoy a festejar. Gracias. Y Azmín Fajardo, que comiences una bendecida, plena y maravillosa, Vuelta al Sol. Cati, feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Roger, pues, bueno, ya Roger saluda a Charo, Charo saluda a Roger, Nolasco saluda a Roger, y Roger a Nolasco. Estrellita, Estrellita Bren, nos saluda a nosotros, a los sobrevivientes, gracias, Estrellita Bren. y quién más, quién más. Pues ahí están, esos son los saludos que tenemos. Muchas gracias a toda la gente que nos saluda. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Y Lito, aunque se escuchen las cadenas del ángel que viene por ti, despide, mi hermano. Oigan, pues, disculpen las fallas técnicas, pero nos vamos. Gracias, Katy, gracias, Marito, gracias a ustedes. Tengan excelente. La próxima chacras. La próxima, próxima, chacras. Vámonos. Nos vamos. Tengan excelente día. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye, bye. 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 Bye.